Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno ahora les voy a presentar más imágenes, o sea las primeras imágenes de Masterpiece MPM-19 Smokescreen y bueno como sabemos viene acompañada, esta figura viene acompañada junto con Optimus y también viene acompañada junto con Blackaracnia de Beatsworth y ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a Smokescreen en modo robot, aquí una foto tomada en la exposición de juguetes de Tokio aquí otra imagen más en modo robot, bueno este es Optimus aquí está Blackaracnia y Megatron de Beatsworth aquí podemos ver a Optimus nuevamente, al lado están Hound y Megatron aquí otra imagen más de Smokescreen en su modo robot otra imagen más de este personaje en su modo robot aquí está Blackaracnia bueno otra imagen más de Hound junto a Optimus y Megatron y estas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao